Ahora, abrimos cámara, abrimos planos, vamos a ver, ahí tienen el retorno, si quieren ver cómo salen, estamos juntos... Estamos lindos... No sé... Más buena... ¿Ustedes se ven bien? No, estoy muy optimista, cacho... ¿Y vos cómo te ves? Muy condescendiente... Ya mi abuela, ya no tengo abuela, entonces... Estamos acá con... En este streaming no necesitan presentación, quizá en otros, tal vez sí... Estamos con los Hugos, como se los ha bautizado en otra de las entrevistas en los últimos días... Hugo Cachorro-Goy, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Yaqui, secretario general de la CTA de las y los trabajadores... Aquí presente, después de terminar, un plenario, se ha dicho histórico, significativo, emblemático... Hay muchos adjetivos que se pusieron aquí en juego, un plenario muy importante para las dos centrales... En la que se anuncia un plan de lucha, ahora vamos a repasar algunas de las medidas que se vienen... Pero principalmente, se inicia un camino hacia la unidad, se ha dicho, la reunificación también... ¿Cómo lo definirían? ¿Quién se anima a contarlo aquí primero? Arranca, Hugo. Bueno, la verdad que fue un plenario lleno de significado, lleno de expectativa... Y también, muy compenetrado con la necesidad de construir unidad en la acción... Pero también, pensar que tenemos que trazarnos un camino que tenga como meta alcanzar la reunificación de la CTA... Tener una sola central... Y ganar la legitimidad que te da el comprometerte con la unidad para poder convocar una unidad más amplia... A veces, uno vivía la contradicción de que hablaba desde una central que estaba escindida en nombre de la unidad... Y la necesidad de la unidad del campo popular... Y hoy, tenemos la legitimidad que nos da en mostrar una línea de coherencia... Queremos enfrentar en la calle este gobierno... Queremos la unidad... Y para esas dos cosas, empezamos nosotros por casas... Es decir, empezamos a discutir cómo llegamos a tener al final del camino una sola CTA. Cachorro, hace algunos días, cuando ustedes hicieron el anuncio y después fueron entrevistados ya en otros medios... Todavía no había tenido lugar este plenario que se realizó hoy, ¿no? Entonces, muchas de las respuestas quizás provenían de los debates que estaban teniendo entre ustedes... Quizás entre otros dirigentes... ¿Con qué sensaciones te vas hoy que se produjo este encuentro y que les dio la posibilidad de escuchar... Las voces de compañeros y compañeras representativas de la central... De distintos sindicatos, de distintas organizaciones, de distintos lugares del país? Mira, la unidad en la lucha la venimos sosteniendo desde los primeros meses que asumió Macri. En ese tiempo ya nos unimos en una lucha sostenida para enfrentar al macrismo y su política neoliberal. Y también, apenas asumió mi ley, hemos unido nuestros esfuerzos. Así que la mayoría de los compañeros y compañeras que estábamos hoy en la reunión... Que son buena parte de los miembros de las comisiones ejecutivas de ambas centrales... Tanto los más viejos como los más jóvenes... Nos hemos encontrado en infinidad de luchas callejeras defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Pero en una reunión orgánica como la de hoy, era una cosa muy especial. Había un espíritu muy especial. Había alegría, había emoción. Y esa alegría y esa emoción estaba dada en que podíamos no solamente pelear juntos... Sino empezar a planificar juntos la lucha para resistir y vencer la política neofascista de mi ley... Y también la capacidad para planificar la salida de este momento tan disruptivo, en este momento tan crucial. Salir de este abismo al que nos ha traído mi ley de hambre, entrega, pobreza... Porque estamos todos convencidos y convencidas que es la clase trabajadora a la que puede orientar un proceso de salida a la crisis... Teniendo en cuenta valores como lo comunitario, la solidaridad, el sentido de soberanía. No solamente de soberanía nacional, sino también fundamentalmente de soberanía popular. Y entonces estas emociones se expresaron al final de la reunión cuando aprobamos por aclamación la declaración política... Donde asumimos el compromiso de llevar adelante este proceso al que se refería Hugo Yasky recién... Y a definir un plan de lucha que en lo inmediato va a enfrentar al gobierno para que no pueda vetar la ley de financiamiento universitario... Y para ir al Congreso de la Nación en este mes de octubre y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Para que se declare inconstitucional el decreto 7023. Porque hace pocos días mi ley sacó un nuevo decreto, el 846... Que es el que lo habilita a pasar por encima del Congreso de la Nación para negociar unilateralmente condiciones más graves de la deuda externa. O sea, más deuda para más perjuicio para nuestro pueblo. Claro, una práctica autocrática que hay que impedir que pueda seguir implementando. Entonces, ese plan de lucha que continuará en noviembre con una marcha federal contra el hambre... Y que es nuestro objetivo unifique los reclamos sectoriales del conjunto de la sociedad argentina... Para que ponerle freno a la entrega de la Nación y a su destrucción... Porque eso es lo que está haciendo mi ley... Bueno, está esa satisfacción de sentir que nos unimos, nos abrazamos... No solamente para defendernos, para hermanarnos en la alegría de la lucha... Sino en la alegría de generar condiciones favorables para el devenir de nuestro pueblo. Hace un rato, hace un rato, hace un rato lo repasaba, pero hace algunos días lo escuché... La frase es, mi ley lo junta, ¿no? Y parece como si nos convocara él, como si dijera, júntense... Por lo menos a mí no me gusta esa forma de verlo, pero... ¿Qué es lo que sí nos junta en esta etapa, no? En relación a lo que venían aportando y esos puntos que van encontrando en común... Para avanzar cada vez más rápido hacia la unidad. Yo creo que... Es las dos cosas, mi ley junta, pero también genera divisoria de aguas. Hoy hay una parte del movimiento sindical, coincide justo con esta reunión... Que entraba a la Casa Rosada a la misma hora en que nosotros aprobábamos nuestro plan de acción. Ahí hay una divisoria de aguas dentro del movimiento sindical. Los que piensan que hoy todavía se puede dialogar con mi ley. Después de que vetó la ley para los jubilados... Después de que anunció que va a volver o que va a intentar vetarla de la universidad. Después de haber aprobado una reforma laboral... Que significa eliminar el derecho a la indemnización... Avanzar con el despido discriminatorio... Arrasar con cualquier tipo de sanción que antes tenían los empresarios... Si no registraban, si se quedaban con los aportes. Entonces, lo que nos junta a nosotros es, en parte, la historia. La CTA siempre nació de la rebelión ante ese intento de disciplinar al movimiento obrero... Y de convertirlo en furgón de cola de la derecha cuando gobierna el país. Lo otro que nos junta es la convicción de que en este momento... La unidad del campo popular es necesaria, es imprescindible... Porque ellos nos quieren divididos, efectivamente. Quieren la lucha de pobres contra pobres. Quieren todo tipo de división. Quieren debilitarnos. Y lo otro que nos junta es la historia en común que tenemos. Hoy lo dijeron varios compañeros. La CTA fue, en su momento, un intento de refundar el sindicalismo sobre la base de principios... Que tienen que ver con lo que fue esa vertiente del sindicalismo combativo... Que históricamente en la Argentina existió y que nunca sacó bandera blanca. Ni en los peores momentos, ni en la época de la resistencia, ni durante el genocidio... Y nosotros tuvimos grandes ejemplos. Y bueno, creo que hoy palpábamos como que... Había como un espíritu refundacional... En las palabras de los compañeros y las compañeras que hablaban. Y creo que, bueno, por ahí yo tomé dimensión de lo que significaba esta convocatoria... Mientras los escuchaba. Unidad del campo popular, decía Jasky... ¿Qué comentario han recibido de referentes de otras organizaciones que quizás no son parte de las CTAs? Yo me imagino movimientos sociales, organizaciones que vienen del sindicalismo clasista... Cuando se van enterando de este camino de unidad que se ha iniciado. ¿Qué les dicen? Tú sabes que han sido muy favorables las repercusiones. Internamente, todas. Y externamente, de pequeños y medianos empresarios, del movimiento cooperativo... De compañeros y compañeras de las provincias... Que, bueno, siempre se tiene esa sensación de quedar al margen de los procesos históricos... En que avanza la Argentina... Se sienten y lo han expresado con gran satisfacción. Y también a nivel internacional. Hemos tenido mensajes públicos de las centrales sindicales... De distintos países... Dices, hermano... Bueno, de hecho, en el plan de lucha que hemos aprobado... Vamos a encontrarnos... El viernes próximo, ¿no Hugo? Con jueces y juristas del ámbito internacional... Para debatir la problemática de las relaciones laborales a nivel latinoamericano... El 4 y 5 de noviembre vamos a participar... Y esto es parte del plan de lucha... De una jornada conmemorativa de aniversario del No Al-Alca... Pero que vamos a organizar a nivel de todos los países de Latinoamérica y el Caribe... O sea, esta unidad de ambas CTA potencia... Es visto como un potenciador de promover la unidad entre distintos actores... Tanto a nivel nacional como a nivel internacional... Y eso, cuando suceden estas cosas, los compañeros y las compañeras se sienten empoderados... Lo decían las compañeras que van a ir al encuentro plurinacional de género de mujeres y diversidades en Jujuy... Bueno, va a ser el primer acto de unidad masivo del que vamos a participar... Decían las compañeras... Y es así... Bueno, ese espíritu hoy se vio muy claramente en la reunión... Y va a alentar todas nuestras luchas... Pero también nuestra capacidad de propuesta para salir de la crisis... Porque somos los trabajadores con nuestros valores, con nuestros intereses... Con nuestra visión de una patria soberana... Los que estamos en mejores condiciones de pensar en una salida emancipadora para nuestra patria... Antes de despedirnos, le quería contar una cosita... Hace un ratito estábamos revisando acá con Lucho Fede... Que estábamos pensando nosotros la idea de este streaming hace varios meses... Pero entre el mes de junio y julio surge el nombre de este programa... El programa este, que va a estar todos los lunas a la tarde... Se llama Punto para la Unidad... Ah, no sabíamos que esto se venía, pero se venía sintiendo... Entonces, como consigna, les pido a cada uno que nos dejen... ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es tu punto para la Unidad Cachorro? ¿Cuál es tu punto para la Unidad Yasky? Los invito... Un punto, tienen que decir... Este es lo que yo quiero, lo que yo aporto... Lo que yo espero... Uno... Uno... Uno, esa la consiguen... Devolverle la esperanza a los trabajadores de que podemos ganarla... Cachorro... Mirá vos, pensé en lo mismo... Un punto es recuperar confianza en nosotros mismos... Como trabajadoras y como trabajadores que somos capaces de cambiar la historia... Nacimos para construir una sociedad más justa y lo podemos hacer... Muy bien, muchísimas gracias... Espero que no sea la última vez que nos encontramos... La primera... Felicitaciones por esta inauguración... Muy bien... No sabíamos, fue una sorpresa... No tengo que decir a Hugo porque yo no sabía que íbamos a hacer esto... ¿Cuántas entrevistas conjuntas dieron hasta ahora? Tres... Esta sería la tercera... La cuarta... Esta sería la cuarta... Salieron en radio... En la voz de las madres... En la voz de las madres... En... En televisión... En QR... En QR... En... En el destape... En el destape... Y ahora en punto... Muy bien... Punto para la unidad... Punto para la unidad... Qué gran... Punto para la unidad... Muy bien... Muchas gracias... Bueno... Nos estamos viendo pronto... Suerte con el programa... Gracias Hugo... Gracias Cachorro... Nos estamos viendo muy pronto... Si no es en este programa... Seguramente...